Derechito al vicio, somos RSCine y en esta ocasión especial venimos a traerte el unboxing del juego de cartas de Duel Masters en unas cajas muy chinescas pero muy geniales que llegaron a la Argentina hace ya bastantes años. Y ustedes dirán ¿Cómo es que conseguimos tal cosa? ¿Cómo es que lo conseguimos después de más de 15 años de haberse salido la serie en televisión? ¿De haber sido vista por Cartoon Networks y en otros canales? ¿Cómo? Bueno la historia te la vamos a contar ahora en un ratito en este mega unboxing de la semana y recuerden que también vamos a estar abriendo más cartas de Fortnite de la nueva colección donde aparece el pelado Black Adam donde tenemos que ir y conseguirlo. Así que vayámonos derechito al vicio, pero este segmento no hubiese podido ser traído a ustedes si no fuese por nuestros amigos de Duel Masters. ¿Recuerdan que habíamos conseguido este juguete hace un tiempo? Bueno volvió a aparecer gracias a que ahora aparecen las cartas así que vamos a echarle un vistazo. ¿Cómo se juegan? ¿En qué se parece tanto a Yu-Gi-Oh? ¿Y qué otras cositas más tienen estas misteriosas cajas que no van a poder creer cómo las conseguimos? Pero bueno, arranquemos viendo cómo son las cajas chinescas. Las cajas chinescas por ejemplo tenías este paquetito plastificado donde mostraba el número del volumen de la colección del juego de cartas. Este ya era el 76, pero muchos que tenían los mismos números, 76, 71, al final tenían las mismas cartas adentro. Por lo cual al abrir una de estas cajas vamos a ver cuáles son las diferentes que van saliendo rotativamente de esta misma colección chinesca. Acá teníamos al villano que utilizaba cartas oscuras, y acá el protagonista que tenía unos pelos pecudos como el de Yu-Gi-Oh. Pero bueno, 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 el otro lado de las cajas también podemos apreciar un poquito el mismo estilo de dibujos que vemos en la parte frontal. Me encantaban este tipo de cajas porque este tipo, o sea, el mismo tipo que fabricaba con estas cajas estas colecciones, te fabricaba las de Yu-Gi-Oh, te fabricaba las de Pokémon y otras más conocidas como las de Bakugan. Como verán, entonces en cada una de estas cajas chinas te aparecía el año para el cual iba a ser vendido, pero siempre con años por delante, por lo que esta caja tiene más de 15 años. Ustedes dirán, ¿cómo conseguimos estas mismas cajas de acá del otro lado? Vamos a ver otras, que también dice la baraja oscura de Cocuyo, que es la baraja de este villanesco. Vemos acá que son la misma caja pero con diferentes efectos brillantes que solían tener las cajas, las cartas chinas de esa época. En la parte del costado te promocionaba los sobres de la colección para poder mejorar tus barajas. Y en la parte de atrás te mostraba una traducción un poquito españolizada de lo que sería la baraja de la traducción china directamente, por lo cual vas a ver que le faltan un montón de cositas para que la oración esté bien conformada. Pero me gusta mucho el efecto, me gusta mucho que hayan tratado de moldearte un macito en una sola caja. Ya vamos a ver lo que tienen adentro, pero ustedes se preguntarán, ¿cómo conseguimos esto después de tantos tiempos? ¿Pasamos por un distribuidor? No. ¿No lo regaló Popa Novel? No. Lo que pasó chicos es que estábamos caminando, como hacíamos normalmente después de una semana de puros estudios, y nos encontramos una juguetería antigua. No es una juguetería antigua, sino que es una juguetería actual, pero lleva varios años abiertas al público. Y entre esas cajas nos encontramos que tenían estas cajitas de Duel Masters. Entramos y preguntamos, ¿cómo estás? Derechito al vicio. ¿Cuántas están estas cajas? Nos dijeron que esas cajas no las tenían en venta desde hace mucho tiempo. Que solamente las dejaron ahí, para apoyar otros muñecos. Entonces ahí les dijimos, bueno, nos interesa. Y nos lo dieron, nos lo dieron casi a nada. Así que ustedes dirán, ¿cuál clase de suerte tenés que tener para pasarte por una juguetería? Encontrarte cartas de hace más de 15 años y que digan, bueno, toma, es buenísimo. Por lo que no lo van a encontrar a la venta en esa juguetería. Sí, pero capaz en alguna distribuidora que tenga cartas antiguas puedan encontrarla. Así que no les digo que vayan a buscarlos a ciertos lugares, pero capaz puedan conseguirlos. Depende de la suerte, depende de la suerte que en esta semana... Bueno, se apareció entre nosotros en forma de Duel Masters. En forma de fichas. Así que queremos compartir con ustedes, queremos mostrarles qué tipo de cartas eran. Y por qué es que competían con las de Yu-Gi-Oh. Porque salieron después de la serie de Yu-Gi-Oh. Wow, wow, wow. Se nos resubió el zoom de la cámara. Aguarden un instante. Se subió con de todo el zoom. Pero bueno, wow. Ahí tapamos un poquito. Vamos a ver si las traducciones estaban bien. Porque recuerden que estas son colecciones chinescas. Por lo cual, a veces las traducciones están hechas con Google Translate. El 1.0. Pero bueno, empezaremos por la cajita. Empezaremos por la caja. Porque te digo, esta anécdota no sería tan importante si no fuese porque en este mismo mes fuimos a otra juguetería. A otro mayorista que tenía también cartas así, cositas antiguas. Y nos querían vender una de estas cajas. Que al mes pasado nos lo querían vender por 500. Dijimos, bueno, vamos a pasar más tarde. Nos lo querían vender por 1000. Por 1000 pesos. Le duplicaron el precio de la nada. Nosotros dijimos, bueno, esto no lo voy a comprar. Recuerden chicos, si algo está sobre, en sobreprecio, no lo acepten. Porque te digo, al día siguiente nomás conseguimos estas cuatro cajas. Estas cuatro cajas al precio de un sobre. Así que no te lo puedo creer. Así que no te lo puedo creer. El universo es así. Si alguien te quiere vender algo súper caro, no lo aceptes. Porque a la vuelta de la esquina te podés encontrar otra maravilla al precio correcto. O mucho más. Pero bueno, arranquemos entonces con esta caja. Arranquemos esta caja. Vamos a ver qué tiene nuestro protagonista. Va a ver qué tipo de cartas son. Las abrimos. Y en la parte de atrás vemos que tiene, bueno, el logotipo de Tual Masters. Que está todo brillante, todo copado, todo muy lindo. Y en la parte de adelante arrancamos ya con un monstruo que es bastante rarísimo. Como el ser de multiconformación que come tierra. Tipo homicida de vívidos. O sea, se come a la gente viva. Y es un bicho. A ver, tiene mi efecto abajo que dice. A ver, cuando un bicho de tu country can te ataca, puedes detener su ataque con este bicho. Y entonces estos dos bichos van a lucharse posta. No te estoy inventando esto. Así es la traducción. Un bicho se come a otro. Y a ver qué más. Si este bicho ataca a un jugador, va a ser destruido después del ataque. Algo copado que tienen estas cartas, veamos. Tiene arriba el tipo de cartas. Va, el número de conteo de cartas. Todavía no sé cómo se juega bien. Este te cuesta tres, por ejemplo. Y abajo tienen uno para sellar en un solo lugar de tu, bueno, de tu campo de juego. Y mil puntos de ataque. Mil puntos de ataque. Entonces vamos a ver qué. Tenemos un bicho que se come a otros bichos. Bastante locardo. Vamos por el siguiente que es el hechizo. El hechizo humo de final. Tremendo humo. A ver, bicho. Destruye un ser que es utilizado por tu contrincante. Catar el espanto. Qué rarísimo, pero bueno. Puede destruir una carta del oponente. Está bueno. Vamos por la siguiente. A ver si esta es la jugada de los bichos. Capaz tengan otros tipos. Otros tipos de cartas. Tenemos acá la lombriz espantosa. La lombriz parasitaria. Que veamos. Tipo bicho. Cuando este bicho ataca a tu contrincante, utiliza una ficha especial. Le gastas una ficha. A ver. La lombriz nunca habla cuando come rico alimento. Aún que no sea rico. En serio, abajo te aparece esta descripción medio rara. Pero sí. Pero sí. Bueno. Entonces hasta ahora tenemos una carta que rompe cartas. Otro bicho que come bichos. Y tenemos al... Este puede ser un poquito más lindo. El paladín del cielo claro. Rezo, pacos. Es un paladín. A ver. Afortunadamente. Que es su sensación especial. Puedes dejar al paladín. Atacar al desastre primero. O sea. Puedes atacar directo primero. Si tienes una carta de tipo paladín con esta carta. Bien, bien, bien. Y tiene 3000 puntos. A ver. Qué más tenemos. El balón azul. Sombra vara. Es un fantasma. Puede tener un bicho de tu contrincante que ataque. Y después de tener su ataque con este bicho. Y entonces estos dos bichos van a luchar. O sea. Como que podés detener un ataque del oponente. Y dirigir el ataque a otro de tus monstruos. Pero acá es como que la atracción dice que todos tus monstruos son bichos. A ver. Tenemos a Dianor. Guardián de luz de estrella. A ver. Qué hace este. Este bicho no puede atacar al jugador. El vuelo. Bueno. Como que sos un monstruo ahí al lado volador. Y podés. No te permite atacar. Pero qué otro efecto más tendrá. A ver. Vamos por la siguiente carta. Que es a la sonida. No puedes agarrarme. Aunque acá te dice en gallego. No puedes cogerme. A ver. Elige uno de tus bichos en la zona bélica. Y no puede ser tenido en esta escarabuza. Qué hijos de puches de la traducción. Pero bueno. Bueno. Vamos por la siguiente carta. Crisis mágica. Tenemos una carta mágica ahí de hechizo. A ver. Destruye un escudo. Y cuando este hechizo es puesto en tu mano. No es de la zona de escudo. Puedes desecharlo inmediatamente sin ningún costo. No. Está bien. Como que las cartas tienen costos. Entonces para poder ser activados. Tenemos a miel. El vizier de centella. Vamos a ver directo ante las cartas. Si vemos todos los efectos. Va a ser como. Vamos a tardar como mil años. Tenemos a Fonch. El santo por acá. La carta de espíritu esencial. Que es del folclore de árboles. Tenemos a la larva. Bashir el inmaculado. No sé si a ustedes les está gustando el arte de las cartas o no. A mí más o menos. Como que algunas me están gustando. Otras no tantos. Comentanos debajo del video. Tenemos acá. A la puerta de minas. Tenemos al pescado cazador. Que este es un pescado re lo quiso. A ver. Tenemos un pescado de revólver. Este. Me parece que hay una carta de ayuda parecida. La lombriz del foso revocatorio de aceite. Otro monstruo. Hay muchos monstruos lombrices en esta jugada. La lombriz subversiva lo tenemos acá atacando con de todo. A ver qué más. Tenemos la... El folclore bestia. La lombriz subversiva. Pero esta no es una lombriz. Bueno, sabrán equivocado en la parte de arriba. Pero tenemos acá al... Este es... No. Este es el de Demon Slayers. Este es el cerdito de Demon Slayers. Después tenemos a... Otra lombriz parasitaria por acá. Seguido del acechador ideológico. O ideológico. Sería por acá. Tenemos al subskin guardián de Aurora. Tenemos al árbol de Cenatid y Jade. A ver qué más cartas. La hierba espiral. La araña de hueso. Bueno, este sí que es bastante tenebroso. Una araña así que te aparezca de noche sería terrible. La artillería estallida. Que explota con de todo. Tenemos la llama de tifón. Casquete de bandido. Fuerza de oscuridad. Lo tenemos por acá. Muy buena carta. Tenemos la penumbra penada. Sí, este parece bastante cool. Tenemos la penumbra penada tipo fantasma. Este me ha copado mucho. Tenemos otro más. Otro tipo zombie. Un armoloid viajero blindado Euryrion. La otra... Otra lombriz. Otra lombriz de aceite. Seguido de... El colérico volcanodón. Un tipo dragón de fuego. El asaltador fatal Horward. Tenemos por acá. Y el foso de sobresalto. Entonces tenemos como cartas bastante variadas. Algunas de fuegos. Algunos dragones. Muchos zombies. Muchas lombrices raras. Bastante raro. En la calidad de monstruos que hay en el juego. Vamos a ver las 7 cajas. A ver si tenemos algunas cartas nuevas. O si no, vamos por la diferente caja. Veamos. Tenemos... Las mismas. Las mismas. Aunque a ver. Acá tenemos la hierba de carbúnculo como nuevo. Tenemos el trilobar volado. Tenemos un... Oh, mirá. Tremendo bicharraco. A ver qué más. A ver si sale alguno nuevo. El alazónida creo que ya lo teníamos. Pero bueno. Tenemos entonces dos barajillas como para poder jugar ahí con otra persona más. Un niño acalorado. Un virus de red. Tenemos por acá. Que es para ese tipo agua. El tema de los colores. Los colores tendrán que ver con el tipo de las cartas. Eso es algo que tendríamos que averiguar. Ya que el juego de Duel Masters ya no se juega desde hace mucho tiempo. Ya es algo antiguo. Ya es algo arcaico. Pero que estará en el recuerdo de todos los que vieron la serie de anime. Que acá en Argentina solamente se vio por Cartoon Network con una sola temporada. Vamos a ver entonces qué tendrá esta cajita. Que me imagino que será igual que la otra caja. Ya que son prácticamente iguales. Vamos a ver si su contenido varía o no. Una vez que abrimos la caja. Que me gusta mucho el estilo de la caja. Como se abre acá al costadito de la parte de arriba. Viene primero con un mapita. A ver. Viene primero con una guía de Baraja Abrazadora. Ya vemos que tiene la traducción chino-española. Baraja Abrazadora de Yobu. Que debe ser el nombre de este personaje que está riendo como loquillo. ¡Bichos de fuego! ¡Bichos de fuego! Son batalladores, peligrosos y tontos. ¡Ey, ey, ey! Calma. Son muy confiados que siempre luchan hasta la victoria total. Y luchan en toda la vida. Son famosos con su arma y blindaje. Como que acá te describo un poco cómo son los bichos. A ver qué más. Te muestro acá un poco alguna de las cajas. Eres novato. La mejor manera de que los principiantes entren en el mundo del maestro de duelo. Es empezar con el equipo de entrampos. En el proceso del juego podés conocer todas las informaciones del juego. Puedes aprenderlos en unos minutos. Como que te dice que te compré la baraja de inicio. Ya con eso vas a arrancar al toque a jugar con de todo. A ver qué más. Después tienen barajas especiales de los personajes. Y acá la lista de las cartas que tendrían que estar en esta baraja. A ver qué más tenemos. Al Himmels Terror de Ala de Hierro. Espectador de Magma. Bandido Dogmar. Viajero Rotus. A ver si nos sale alguna de estas o si nos salen otras. En la parte de atrás. ¿Cómo se juega? A ver. Esta baraja incluye muchos bichos. Para ayudarte a echar en la lucha. Ok. Es muy importante elegir fichas para tu zona mágica. Esta baraja incluye muchas... ¡Pu! Esta baraja incluye muchos hombres y diosas. ¡No! Lo voy a poner abajo en el thumbnail. Esta baraja incluye muchos hombres y diosas. Ataca lo temprano y frecuente posible. Quizás puedes anonadar a tu contrincante después de unos pasos. Ok. Te puedes pegar unos pasos de baile para poder vencer al anonadado de tu contrincante. Pero bueno. La traducción está medio, medio, medio despelotada. Pero se entiende más o menos que copia un poco lo que sería la guía original de Duel Masters. A ver qué más. ¿Qué cartas saldrán? Veamos. Según la caja venía una brillante que es esta ficha. Que es la de la lombriz subversiva. La lombriz parasitaria. Está bastante lindo el efecto de brillo. A ver qué carta tenemos después. Fuerza abrazada. A ver. Tenemos otro mini titanio get. Bastante cool. Tenemos al planeador de cometa. El bicho de hueso. Ya vemos otro oscuro. Tenemos a J.J. Giel. Es Kimmer. Bastante cool. Tenemos al observador de magma que decía ahí en la lista de cartas que saldrían. Al ojo sanguíneo. Esquito. Es como una especie de mosquito pero bien sanguinario. Otro. Otro disecto. Otra lombriz. Al varón sin fin arbor. Más o menos es el nombre. Otro con el mismo nombre. Pero en realidad es otra. Está bastante copada esta. Copa mucho. Tenemos al Galsaurus. Un animal rupestre. Tenemos al Soft Canfly Fatal. Tipo dragón. A ver qué más. La operación de reconocimiento. Aunque dice reconocer. Ya lo sé. Tenemos la Zeta Venenosa. La Zeta de Globo. Por ahí. Seguido del Bombardero. Picha de Piedra. La Indimitación de Máscara. La Sombra Roja. Mirá qué copada. Está copada alguna. Nomade Héroe Guío. La Gota de Azúcar. La Imitación de Máscara. La Sombra Roja. Bueno. Se habrán repetido el mismo nombre. El Ala Metálica. El Emisario Fiero del Cielo. Qué buen apodo. Llamarle a alguien. Emisario Fiero del Cielo. A ver qué más. La... Uy. Esta se repegó. Tenemos el Hacha de Plata. Folclore de Bestia. Me copa un montón. Ojos de Tijeras. Un pescado bastante peligroso. Seguido de... A ver. Vehículo Verde Claro. Persona de Licor. Persona de Licor. ¿A quién le vas a llamar Persona de Licor? Pero bueno. Tenemos el Caballero Verde Claro. Persona de Licor. Acá también de nuevo. Oh. Les encanta licor a estas personas. Ah bueno. Tenemos acá la Araña de Hueso. Me copa un montón. La Hierba Espiral. El Árbol de la Luz de Estrellas. A ver qué más. Árbol de Luz de Estrellas. Tenemos el Cenita. El Cenatide. Y Jade. A ver qué más. Bueno. Este ya nos salió. Nos salió. Nos había salido. Tenemos la Lombriz Parasitaria. Que está reasesina. Tenemos otras Lombrices Asesinas. El Pescado de Revolver. El Pescado que te grita. Tenemos la Puerta de Minas. Y el Acechador Ideológicos. ¿Dónde están mis diosas? ¿Dónde están mis hombres? Como decía acá en la caja. Pero bueno. Como se habrán dado cuenta. El tipo de juego tenía bastantes. Unos monstruos bastantes perturbadores. Como diría Drodos. Unos monstruos bastantes oscuros. Como que viniesen de la dimensión de los. De los zombies lombrices como humanos. Pero bueno. En fin. Capaz había algún personaje muy copado. Capaz lo que querían eran tener monstruos así como potentes. Que fuesen más monstruos y menos personajes. ¿Les habrá funcionado? No lo sé. Pero al día de hoy. Te puedo decir que me alegra mucho haber conseguido estas cartas. Porque forman parte del pasado. Del pasado de los jugadores. Del pasado de las colecciones de cartas. Y que sean chinas o no. Les da cierta identidad que las hace únicas. Somos R. Y esperamos que esto te haya divertido. Entretenido. Hecho pasar el rato. Hecho. Ah vamos a accionar esto solo por divertir. Hecho. Ver tus antiguas cartas. Y nos vemos en una próxima ocasión. Llenándonos siempre. Derechito al vicio. Muchas gracias por seguirnos. Y nos vemos. Siempre. Ah no tire de remate este video. ¿Derechito al vicio? ¿Derechito al vicio? ¿Derechito al vicio? Muy bien. ¡Gracias!